Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Checkline chicos, vamos a jugar Pug de nuevo. No tengo muchos episodios, pero tengo algunos. Y bueno, quiero seguir mejorando, la verdad me intriga mucho el mejorar. El tratar de mejorar, la verdad que no soy excelente jugador. Soy un jugador, ni bueno ni malo, más o menos. Supongo, ustedes ya tienen que decidir si es que juego bien o juego mal, la verdad. Miren la cantidad de gente que cayó allá. Prefiero ir para acá. Demasiada gente. Demasiada. Cae por favor, cae, cae. Ojalá que tengamos suerte y nos salgan cosas buenas de inmediato. Bueno, encontramos aunque sea una pistola. Aquí hay una mochila, un casco muy bueno, una culata y no hay nadie aquí. No hay nada de aquí. Para las que me pueden servir. Los banditos que tal vez podrían servir. Si es que obviamente no nos matan de inmediato, ¿no? Sartén, chaleco, una sartén editada que la ganamos abriendo una cajita de 5000 monedas de oro, me costó mucho conseguir las 5000 monedas de oro. Ahora, no lo mostré porque pensé que no iba a ser tan genial y la verdad que no lo fue, o sea, si lo llevo en la leche una vez, bueno, por 5000 monedas de oro es que tienen una mierda, no sé, no creo que valga mucho la pena gastarse 5000 monedas para eso, sinceramente. No sé, pistolas, no sé, armas, no hay nada, otra banda, eso sirve de algo, pero no hay nada, ok? No hay nada, absolutamente nada. Así que no queda mucho más que volver al otro pueblo, a Pecado, supongo. bueno, Pecado es como lo más cercano que hay, hay un montón de gente, así que... Alguien va a encontrar. Alguien va a encontrar. Alguien va produce algo. Alguien va a encontrar. Alguien va a encontrar, bueno, yo veo que es una de las personas queisko perdonino. Ahorite entonces, un tanto de Pelas de Porción, y comenzó a 놓ame en el Museo del Bor 0, esto vale más que hubiera. nada y lo peor de todo es que vamos a la interperio si voy a entrar tengo que entrar corriendo porque de lo contrario me van a matar mi única alternativa es entrar rápido y conciso porque si no me van a agarrar a balazo no sé si llegaron a venir para acá probablemente sí tengo simplemente una pistola no es nada lo que tengo una escopeta no me va a salvar la vida pero no tengo balas tampoco así que por ahora no sirve de nada en 10 segundos se va a cerrar la guada la escopeta yo creo que aquí no hay nada bueno algo sirve eso viene mucho mejor que la otra guada la pistola no es mala para nada pero no sé bueno tal vez nos ayude un poco más por ahora esto un poco más por ahora esto vamos a subir al segundo piso así que podría haber algo acá algo ahí esto sí me sirve me da me da vida voy a dejarla acá y voy a quedarme con esta y esta es una skin que tengo que me salió también hace error y voy a cambiar esta por esta bueno acá sí conseguimos algo más supresor pero no creo que sirva de nada nada eso sirve nada eso sirve no sé si hay cosas aquí nada nada más nada más y voy a ir acá con el 2 bien, eso sirve bueno, ahí encontramos algo útil la verdad no pensé en encontrar nada y el círculo definitivamente se va a cerrar como para allá deberíamos tener vehículos cerca de aquí deberíamos entonces pareciera que no como que no buscaron bien es como lo que creo fíjense que acá hay también un chaleco nivel 2 a menos que hayan encontrado cosas nivel 3 pero no creo otro casco nivel 2 ahí hay algo no siento que hayan no sé como que dejaron hartas cosas por atrás y aquí ¿qué hay? no hay nada quedará gente acá me pregunto si hay gente de allá viene te parece que hayan matado a mucha gente tengo ese presentimiento bien guau para bombardear no me pregunto me pregunto What? Bueno, eso va a ser por el día de hoy chicos Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, lo que hago, compartan el canal y los veo